¿Piensa que hay una campaña de prensa internacional en contra de la Iglesia Católica? No, no creo en tanto en la campaña internacional. Siempre la Iglesia tiene enemigos, claro que sí, claro que sí. Pero parece que es la Iglesia la que tiene muchos defectos y muchas cosas. Si la gente habla mal de la Iglesia, o los diarios, lo que sea, es culpa de los miembros de la Iglesia. Quedamos mucho que hablar, estamos mucho que venciando. Si hay compañeros mentales, si hay curas que tuvieron una tortura, si hay curas periódicos y estas cosas, no son los sexuales menores. Esto es la Iglesia de la campaña, sucede. Y ese es el escándalo, que hombres de Iglesia hagan amarraciones. Este es el caso del padre de Ramón Barbo. Lugo no, no, por ahí es distinto, ¿no? Porque él no sube ningún periódico menor. De ningún menor. Y cuando decía que la chica tenía 16 años, yo le escuché decir por darle para no ver, no tenía 16, tenía 23. Y puedo asegurar que no me esforzó de ninguna manera. Fue todo consensuado. Faltó el celibato, decía de él. Pero no fueron con niños. Los niños se tradizan. Hay una mujer, pero la mujer es mucho más antigua, ¿no? Alcón es celibato. Y dentro de la cultura paraguaya, la cosa no es tan grave. Porque después del acuerdo de la Tierra de la Alianza, quedaron muy pocos hombres en Paraguay. Así que es muy común en la cultura paraguaya que los hombres tengan muchos hijos. De hecho, fíjate, de cada 10 chinitos paraguayos que nacen, solo son reconocidos 13 que tienen papá. Los demás no tienen papá. Así que es una cultura que se da. No nos puede parecer extraño, pero es así. Los masacramos. Argentina, Brasil y Uruguay cuando los paraguayos destrozamos. Así que, bueno, por eso se da esta cultura de los hombres que tienen muchos hijos. Y luego es paraguayos. Pero el pancón es celibato, y todo lo malo, ¿no? ¿Qué piensan intelectuales dentro de la Iglesia Católica como fueron los padres Leonardo Castellani y Julio Mangiel? Bueno, este es el tipo brillante, ¿no? Por ahí viste y vean otras circunstancias históricas tan distintas a las que nosotros vivimos a partir de los 70, no hay nada otro contexto histórico, otra forma. Eran también nacionalistas y anticubíricos, ¿no? Nacionalismo bien exacerbado, nacionalismo católico, ¿no? En el viejo, en el viejo, en el castellano, hasta ahí empezaron a tanto. Pero el tipo que ya eso todo está creando y brillando, que ya te invito a él y a nosotros de San Agustín que es que le da lo que es realmente el tipo de la profundidad impresionante. Son grandes hombres que han vivido esta gran mesa en un contexto histórico que no resulta incomprensible, de nosotros. ¿Qué piensa otro intelectual de la Iglesia Católica como es el padre Alfredo Santo? No hay que decirle nada de Sanse. Pero me sé que eso es un hombre de derecha, un hombre que viene también de derecha, es una concepción del mundo que yo no comparto. a veces hay gente valiosa de la Iglesia que tiene una concepción de la historia. En el caso de los padres también, por eso es un santo el padre, por eso es un santo el padre, pero convuelve la convicción del mundo. Una de la Iglesia, la fe, la razón, la invitó, el Santo Tomás. Mira, con nostalgia lo que pasó, ya eso pasó. Hay mucha gente en la Iglesia que mira con nostalgia lo que ya no va a ser, lo que ya pasó. Y hay que mirar con simpatía lo que nace. Y lo que nace viene por India, China, Argentina, África. No mirar con nostalgia lo que ya no va a ser. O sea, los críos ya no tienen en el libro porque son pocos niños. En el tercer mundo hay muchos niños. Entonces, a veces parte de la Iglesia que suena con estructuras especiales que ya no van a ser. Y tienen miedo y condenan lo que nace. No hay que tener miedo, hay que acompañarle. ¿Usted está alineado con el Santo Padre? Yo soy buen atólico, así que acepta el Santo Padre como el Papa. Después, el Papa y cosas que no podían decir de mi teología. Y son muchas teologías distintas. No resulta que se ve una manera muchas cosas, los divinos se encontran los franciscanos se encontran los carismas o formas de la Iglesia. los carismas y los carismas cada uno. Una de la educación, otra de la salud, otra de la intelecto, otra de la cultura, otra de la actitud. Cada uno tiene su manera, su forma, todos sus carismas. Es decir, el Papa, el Papa, lo vale que es una cosa biológica que no las veo como adecuada a su autólogo para aplicar a la Iglesia. Esto no quiere decir que yo no le conozco a otra. No le pertenezco a la Iglesia. Ese es el Papa, no. Ese es el Papa, no va a ser siempre así, de lo que es la otra. Ojalá que es un Papa negro, un Papa de nuestra vida, un Papa hindú, ojalá que es un... Mira la historia porque no es igual en este mapa. La historia sigue. ¿Qué opinan de la teología de la liberación? Y es lo que yo me siento como. La teología que busca transformar la realidad. Desde el... tanto del libro sacramental, no diré, es estar, la oración, lo que yo me diría, también, el compromiso con el hombre concreto, y transformar estructuras de justicia en estructuras paternales. Y ahí yo me siento como, siempre estoy dentro de la estructura, de una fe encarnada, ¿no? El compromiso creyendo el concreto con la historia concreta que vivimos. ¿No piensas que hubo un extremo del marxismo dentro de la iglesia católica? No, que no quiere. Esto es lo que se da derecha y lo dicen los militares para asustar y hacer el mundo y ser perfectamente bien quiere decir la iglesia de la iglesia. El marxismo tiene una doctrina con los marxistas y un tonto de la iglesia. No hay que temor y que hay que enterrar y cosas valiosas. No hay que temor en las ciertas sociedades pero lo decían que tenés que terminar y si no, esto es un marxismo es malo para nada, pensado, estudiado, porque te puede atrecer mucho. Pero generalmente el marxismo, la iglesia, el marxista, 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 quizás como nadie por el marxismo despelusa lo que es el capitalismo. Esto lo hace muy bien Marx. Eso es que estudiaron, así como Freud, que fue el inconsciente y eso es una cosa que, bueno, es decir, el inconsciente, el marxista, el marxista, el marxista, el marxista, el marxista, el marxista, y eso era polaco. No, el papá va a los sextos. ¿Va a los sextos? Sí. Ah, eso no sé. Nunca, nunca lo escuché eso. Nunca lo escuché. ¿Eh? ¿Por qué? Eso no era. Nunca, nunca lo escuché realmente. El agitador de la paz. Nunca, nunca lo escuché realmente.